Hola, ¿qué tal Hugo? ¿Trabajando otra vez? Trabajando hoy, mi último turno hoy. ¿Working? ¿El último turno de noche? ¿O le toca una semana así? No, este, turno rotativo, 3 a 11. Ok. Descanso dos días y dentro de la semana es el día, de 07 a 3 de la tarde. Ah, ok. ¿Y cómo se acopla ahí con los horarios? Pues la verdad es que este turno es el que más nos afecta. En el sentido de que si hay maniobra, pues no nos podemos conmigo. Ajá. En el acto de las neves a las 10. Pero en el aspecto de la hora de dormida, when you go to sleep, ¿no se siente la diferencia? Ah, casi no, porque casi siempre me acuesto como la, de la 10 en adelante. Ok. Sí, porque ha de ser, yo se toqué. A veces está la hora de dormir tarde. Ah, ok. Entonces, ¿está acostumbrado a dormir tarde de todas formas? A veces, a veces, este, eh, por cansancio o que uno no se siente indispuesto. Ah, o sea, le acuesto más temprano. Ok. Cuando el cuerpo lo, lo requiere. Exacto. 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 A ver si se conecta Alex. Entonces, ¿también? A ver, ¿qué tal? Ok. Hello, Blanca. ¿Cómo estás? Hola. ¿Estás bien? Sí. ¿Estás bien? Ya la van a poner a trabajar hasta la noche. Hasta la noche. Todavía no nos han dicho nada, pues a ver qué tal, porque siempre estamos saliendo temprano. Ajá, pero como ya va a empezar la reactivación, ¿verdad? A ver qué les dicen. A ver, si pensamos nosotros que nos va a cambiar. ¿Cómo estás, Wilfredo? Muy bien, profesor. Muy bien. ¿Le tocó trabajar hoy? ¿Te trabajaste hoy? Ahora a las 23 me toca. Entra tarde. ¿Y usted dónde es que trabaja, Wilfredo? En el CEPA, Puerto de Cajutla. Ah, ok. En el puerto. Ok. ¿Y le toca entrar en la noche ahora? Correcto. Ok. ¿Y cómo se los demás días? ¿Mañana? ¿A qué hora le toca trabajar? ¿Tomorrow? Igual. Ah, igual. ¿Todos los días es lo mismo? Es una semana y va a cambiar. Oh, ok. A las 23, a las 11 entonces. A las 11, es que son tres turnos. Ok. Hay uno de 11 a 7, otro de 7 a 3 y otro de 15 a 23. Ajá. ¿Y entonces los rotan entre esos? Correcto, vamos rotados. Es lo mismo que hace Hugo, ¿no? Lo mismo, Cabal. Ahí mismo estamos en los remolcadores. Oh, ok. Yo lo tengo que ir a sacar, creo a él. No sé si está en el turno o Hugo. Sí, sí, ahí está. Mírenlo, está trabajando. Ya nos dijo que está working. He's working. Ah, pues, me toca que ahí lo saca. Yes. I'm working. Ok. So, el va a ir a dormir y usted va a ir a trabajar. Sleep and work. Ok. Very good. Hello, Maybelline. Hello, Maybelline. Hello. How are you? Fine, a little tired. A little tired, llegando de trabajar. No, no, estamos saliendo temprano, pero ahorita nos ha venido la muchacha, me toca hacer las tareas con los niños, preparar los niños, eso demás. Doble trabajo básicamente, Maybelline. Doble trabajo. Ya, sí toca. Sí, porque antes no le daba, no tenía que hacer las tareas de los niños de hoy. Ya. Porque son de profesora, de mamá, esposa, gerente, todo. Mamá, ama de casa, mamá, de todo. De todo. Yeah, it's hard. Así estaba leyendo un artículo que dice que para las mujeres, for women, no es descanso, sino que es más trabajo. More work to do. Sí, y la cuestión es que se supone. Ok, so, we talked a little bit, ya hablamos un poquito, esperamos a los compañeros, pero vamos a empezar la clase pues porque hay que ver ciertas cosas. So, last class, we were talking about, estuvimos hablando un poco sobre las directions and places in, no, no estuvimos hablando de las places in towns, pero conocimos algunos lugares de la ciudad, aprendimos cómo decirlos. And then we learned also, también aprendimos un poco sobre los prepositions of place. Cómo hablar de las preposiciones del lugar, ¿verdad? So, vamos a hacer como un repaso pequeñito de eso para que no se nos olvide, pero antes, y cuando vengan los temas lo voy a volver a recordar. Bueno, you have to be working in the platform, ¿ok? Tienen que estar trabajando en la plataforma porque no, pues, se conectan a clases y eso está bien, pues, el refuerzo y todo eso, pero la plataforma es la que indica su trabajo, ¿ok? Si usted trabaja en la plataforma, eso se ve reflejado, si no, no está reflejado. Para el día de hoy tendrían que ya haber terminado la section 3, ya tendríamos que estar con esa section done. Y después de la section 3 hay un midterm, hay un examen, ¿verdad? Entonces, ese examen ya tendríamos que haberlo trabajado un poco el fin de semana. Para aquellos que you didn't work in the weekend, no pudieron trabajar en el fin de semana, no trabajaron el fin de semana. So, vamos a intentar hacerlo tomorrow o hoy en la noche, si pueden. Trabajen un poquito en eso del midterm porque ya tendríamos que estarlo terminando en la section 3, ¿ok? So, it's very, very important that you do the work in the platform. Es muy importante que hagan el trabajo de la platform acompañado de este, claro, ¿verdad? So, vamos a estar trabajando en eso porque ya vamos a empezar la, hoy empezamos la section 4 y ya en la section 4 esta semana, luego empezamos la 5 en la next week y ya estuvo, ¿verdad? Eso ya es, este módulo estaría terminado. It's over. It's done. So, necesito que estemos trabajando en la platform. Esperaría que me dan el favor ahí de mañana ya haber trabajado en los midterms de la unit, de la section 3 para movernos a la section 4 con tranquilidad. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Ok. Thank you very much. So, vamos a empezar aquí un poco con lo último que vimos. Permítame, permítame un momentito. Voy a moverme ahí donde nos quedamos. Ok. So, vamos a compartir la pantalla. Estamos, here we are. So, we are in lesson 3 point, ah, se me olvidó ponerle aquí. Vamos a ponerlo. So, estamos desde la lesson 3 point 11. Vamos a llegar hasta la 4 point 1 hoy. Si se fijan, ya estamos en la unit, en la section 4. Ya nos movimos a la section 4, por eso tendremos que haber trabajado anteriormente lo de la platform. Siempre, de verdad, hagan los knowledge check y hagan el midterm. Son las cosas más importantes dentro de la platform. So, today we are going to be talking about two topics. Vamos a hablar de dos temas distintos. De la 3 point 12, el último tema, the last topic. And the section 4, we have the first topic. Y la section 4, el primer tema. So, the date today is, la fecha del día de hoy es, Monday, June 15th, 2020. June, Monday, June 15th, no se les olvide esa, June 15th, 2020. Tenemos two topics for the day of today. So, tenemos dos temas para el día de hoy. Vamos a ver si me ayuda a leer the first one, Blanca, please. Pídeme leer el primero. Sería 3... 3... 3... 3... 3... 3... ¿Cómo se pronuncia, Richard? 3.12. 3.12 reading, as well as 5th Avenue. 5th Avenue. 5th Avenue, thank you very much. Vamos a ver si me ayuda a leer el siguiente, please, Wilfredo. 4.1. Vocabulary. Top 18 people, how to do. Ok, thank you very much, Wilfredo. Entonces, vamos a hacer un reading. Vamos a aprender un poco sobre lectura, ok. Vamos a aprender un poco más sobre lectura. No hacer como vimos en una clase anterior, el skimming y el scanning. El skimming y el scanning. Porque esto es una lectura así bien superficial. Buscamos detalles, leemos así a la rápida para ver de qué entendemos el texto. Pero ahora vamos a aprender a leer detenidamente, ok. Aprender a entender todo, todo lo que leemos. Entonces, esto es muy importante, es muy importante. Y el siguiente tema que tenemos es vocabulario. Vamos a tener un poco más de vocabulario. Y en este vocabulario, vamos a hablar de top 8 cosas que la gente odia. Este tema estaba así y me pareció raro, pero es así. Hate to do. O sea, que a la gente no le gusta hacer. Así que vamos a hablar un poquito de vocabulario de lo que no nos gusta hacer. So, for example, vayan pensando ya qué es algo que no les gusta para nada. Ya sea either way in your workplace or in your house o en su casa, ¿verdad? O algo que tengan que hacer que ustedes digan, tengo que hacer eso de vuelta. Para mí, por ejemplo, sería waking up early, levantarme temprano. Ok. So, vamos aquí a los objetivos. Vamos a ver si me ayuda con the first one que está aquí. Please, Hugo. Objective. By the end of this class, you will develop... Developed. ...skill. Developed... ...skill really for the time ...making inferences. Very good. By the end of this class, you will learn vocabulary for talking about things people hate to do. Muy bien ahí con la pronunciación Maybelline. Hizo bien aquí el talking, ¿verdad? Esa L casi no se escucha en el language. Ok. So, nos movemos al first topic for today. El primer tema del día de hoy es reading for details. Ok. Dice, reading for details or intensive reading. Se llama también lectura intensiva. Por lo mismo que les decía, right? So, the same reason is because when we read for details, cuando leemos por detalles, we read intensive. Leemos a profundidad, intensamente. So, dice ahí, we use this skill when we need to understand every word in a part of a text. Single, single word. Cada palabra vamos a entender. This may be used when we answer detailed reading questions in exams. Ok. Esto lo vamos a utilizar cuando nosotros tenemos que contestar algo bien detallado en un examen. O si tenemos tiempo de leer, ¿verdad? O si queremos leer por diversión. So, esto es bien detallado. So, vamos a pasar aquí. Y tenemos la primera slide. Ok. En la primera slide nos dice, tenemos una lectura. La voy a leer yo con ustedes. Después ustedes la van a leer solos. Me van a ayudar a leer. Le voy a decir a quién va a leer una parte, quién va a leer otra parte. Esta lectura está bien fácil. La escogí justo por eso, porque está fácil. Entonces, voy ahorita a leerla aquí. So, vamos a leer acá. Ok. Voy a leerla yo. Ahorita ustedes solo listen. Just listen. Solo vamos a hacer listening. Ok. Solo lectura. So, dice aquí. My day. First, I wake up. Then, I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I like to go to the school. It rains. I don't like rain. I eat lunch. I eat a sandwich. And an apple. I play outside. I like to play. I read a book. I like to read books. I walk home. I do not like walking home. My mother cooks soup for dinner. The soup is hot. Then, I go to bed. I do not like to go to bed. Ok. So, esto aquí. Lo primero. La primera técnica de lectura que podríamos utilizar con este texto es. Todas aquellas palabras que yo no entiendo, las busco. Porque tenemos tiempo para leer detalladamente, ¿verdad? Claro, si es un examen con corto tiempo, no. Pero ustedes tienen tiempo hasta en el. En los mid-champs que les presenta la plataforma, tienen el tiempo para leerlo. Así que. Estamos hablando primero que todo. La imagen nos dice como de daily routines. Es rutina diaria. Es algo que esta niña hace todos los días. So, dice my day. It's describing her day. Está describiendo su día. So, dice first I wake up. Lo primero que hace es levantarse. Levantarse significa wake up. Ok. Entonces, lo que quiero primero que hagan es que vean esas palabras que no comprenden. Y todos aquellos que puedan. Porque sé que algunos nos han costado. Todos los que puedan. Háganme un underline. Vamos a hacer una underline para señalar las palabras que no entendemos. Por ejemplo, si no me entiende sandwich, me marca sandwich. Perdón, que todos sabemos qué es eso. Y, ups, ups. Me marca ahí. O sea, me va a ir marcando lo que no entiende. Ok. So, a ver si pueden marcarlo aquí en la pantalla. Si hay una palabra nueva para ustedes, si la pueden marcar en la pantalla, intenten marcarla, please. Ahí, ahí márquenla. O todas las comprenden. Si todas las comprenden, entonces activen su micrófono y díganme. No, teacher, yo no tengo dudas. It's all clear. Todo claro. Solo it rains es como casi lo mismo de it's rain. ¿Dónde? ¿En qué? Y después dice, I like to go to school. It rains. Oh, llueve. It rains, ¿verdad? It rains, llueve. Ajá. Es lo mismo decir, it rains o it's rain. Solo it rains, esto más adelante lo van a entender. Pero es porque es tercera persona y al verbo de la tercera persona se le agrega una S al final. Entonces, por eso esta es la forma que se escribe. ¿Ok? Rain es lluvia y también es llover como verbo. Entonces, si yo digo it rains, significa llueve. ¿Ok? Another question. Vi que alguien me intentó hacer una línea por ahí, pero... Fue, ahí está, ahí está. Outside. Outside es afuera. Out es del lado de afuera y sai es lado. Entonces, como el lado de afuera. Si ustedes quieren decir adentro de su casa, sería inside. Pero ella dice que juega outside, juega afuera. ¿Ok? ¿Otra question? ¿Ok? ¿No? Bueno, entonces, si no, vamos a pasar a unas preguntas. Antes de pasar a las preguntas, ustedes me van a ayudar a leer. Yo les voy a ir diciendo cómo van a ir leyendo y en qué momento van a ir leyendo. Para que ustedes lean. ¿Ok? Ahí estamos. Espérame. Ok. So, my day empieza a leer blanca. Blanca. Hola, hola, hola. Es que no la escuché. No es corto. Ok. No hay problema. Empiece a leer ahí donde dice my day. Yo le digo donde se detenga. He said my day. First, I get up. Then, I get dressed. I walk to school. I wear the bike. I wear the bus. Ok. Thank you. Ahí se queda. I do not ride the bus. Y empieza ahí Hugo. I like to go to a school. It rhymes. I do not like rice. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. Thank you very much, Hugo. Ahí me empieza a ayudar Maybelline. Hello, Maybelline. No, but no me escucho. Neto. Neto, usted me escucha. Empieza desde aquí. Yo le digo donde llegue. Ok. I play the side. I like to play. I like to read books. I walk home. I do not like walking home. Thank you very much. Está in the top. Very good. Thank you. Vamos a ver ahora a Wilfredo. Ok. My mother cooked soup for dinner. The soup is hot. Then, I go to bed. I do not like to go to bed. Ok. Ahora ya entendemos cosas que les gusta, lo que hace, lo que no hace. Voy a leerlo una vez más un poco a velocidad normal para que escuchen de nuevo pronunciación. Esto es very important. Ok. Y si se fijan, nos hemos detenido bastante en la lectura. O sea, hemos dedicado tiempo a ello, así que voy a volver a leerlo aquí. My day. Permítanme, voy a hablar esto porque si no, no le doy. Ok. My day. First, I wake up. Then, I get dressed. I walk to school. I do not ride a bike. I do not ride the bus. I like to go to school. It rains. I do not like the rain. I eat lunch. I eat a sandwich and an apple. I play outside. I like to play. I read a book. I like to read books. I walk home. I do not like walking home. My mother cooks soup for dinner. The soup is hot. Then, I go to bed. I do not like to go to bed. Ok. Y ahora vamos a hacer una lista de preguntas. Lo que quiero que ustedes hagan ahorita es que si tienen ahí un lapicero o papel, un lápiz, ténganlo ahí listo. Be ready with your pen and a piece of paper or your notebook. Si tienen un notebook, mejor. Y me van a ir escribiendo los literales que para ustedes sean la respuesta correcta. Ok. Se les voy a presentar una pregunta como estas. Hay cuatro preguntas. La number one, ustedes van a elegir un literal. A, B, C, or D. What letter do you choose? Y en la number two, the same. So, the first question says, What happens first? ¿Qué pasa primero? Walk to school, eat lunch, wake up, get dressed. ¿Qué hace ella primero? Ustedes eligen la respuesta. Number two says, What do I like? ¿Qué le gusta a esta persona, verdad? O sea, no a mí, pero a esta persona. What does she like? Walking home, the rain, going to bed. O books. Todas las demás cosas no le gustan. Así que recuerden cuál de. Sí las menciona a las demás, pero hay una cosa que dice que sí le gusta. De estas four. Walking home, the rain, going to bed, or the books. Ok. Cuando haya terminado estas dos preguntas, me ponen ahí una marca de que ya terminaron. Ponen un dedito arriba. Un thumbs up. Yes, Maybelline ya me dijo que terminó. Thank you. Blanca también. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Very good, Blanca. Very good, Maybelline. Ok. Solo elijan el literal. No copien todas las preguntas. Solo elijan el literal. Por ejemplo, uno, me van a decir, si ustedes creen que es la B, escriban B. Two, sí, y así. Ok. Me voy a mover a la siguiente slide ahora. Para las siguientes preguntas. Ok. Ready. Listos. Vamos. Third question. Pregunta número tres. Dice, what do I eat for dinner? ¿Qué come ella? Ahí la pregunta en la primera persona porque ella les está haciendo las preguntas. What do I eat for dinner? Dice, ¿qué como para la cena? Cena, no almuerzo, dinner. Pie, sandwich, apple, soup. Tres de estas las menciona, pero solo una es la correcta. Pie, sandwich, apple, soup. ¿Qué come ella? Para la cena. For dinner. And the last question says, what do I not like? What doesn't she like? ¿Qué no le gusta a ella? What do I not like? Playing, jugar. Going to school, ir a la escuela. Going to bed or the soup. ¿Qué es una cosa que no le gusta a ella? Playing, going to school and going to bed and soup. Si terminaron, ya saben, hacerme un tonsoff ahí. Con las opciones de zoom. Ok, Maybelline ya terminó. Blanca terminó también. Neto terminó. Very good. Wilfredo terminó. Hugo, ¿estamos listos? Ok, very good. Vamos a pasar aquí. Van a leer la pregunta que yo les indique. Lea. So you're going to read the question. And then you're going to tell me the answer. Después me van a decir la respuesta. So empezamos aquí. Vamos a ver quién me parece primero. De último. Vamos a ver. Maybelline. Léame la primera. Y me dice su answer. Me dice su respuesta. Please. What happened first? La respuesta es wake up. Ok. And get dressed. Ok. Wake up, letter C. Eso lo que pasa primero. Yes. Letter D, get dressed. No, solo una. Solo wake up. Ok. Thank you, Maybelline. Solo one. Solo es la primera acción que pasa. Ok. Ya se despierta. Wake up. Y eso, si los demás tienen wake up, es correcto. Así que se marcan ustedes solitos correcto ahí. Si tienen wake up. Si no tienen wake up, entonces corrijamos. Sabemos que la respuesta correcta es letter C. Ok. Number two. Lo va a leer, por favor, Neto. Y me dice the answer. Ok, teacher. Bueno, no entendí muy bien, ¿verdad? Porque me conecté tarde. Pero yo creo que es number two. Letter A. ¿Ale gusta caminar hacia la casa? Yes. Ok. Thank you. Pero léame la pregunta nada más, por favor, Neto. Esa no la copié. La pregunta no la copié, teacher. Aquí está. Esta. Let me thank you. Ok. What do I like? Thank you very much, Neto. Y si alguien tiene otra respuesta, por ejemplo, vamos a ver. Wilfredo, ¿tiene usted otra respuesta? What do I like? Sí. ¿Qué letra? Sí. ¿La letra C? Yes. Ok. What do I like? ¿A ella le gusta ir a dormir? Vamos a ir al texto de nuevo. Solo para que lo leamos aquí y veamos. Esto es leer de pie, y de eso se trata. Vamos a leer de nuevo. Y dice aquí. ¿Qué le gusta? ¿Eso no le gusta? Aquí, I don't like. I like to go to the school. Pero esa no es una opción. Ir a la escuela no es una opción, así que no voy a poner esa. Voy a poner una de las que estén en opciones para que esa voy a poner. Ok. I like to read books. ¿Le gusta leer libros? No está la opción de leer libros primero, sino la de libros. So, sería, le gusta leer libros. A ella le gustan los libros. Porque la rain dice que no le gusta, miren. Aquí dice, it rains. I don't like the rain. No le gusta la lluvia. Entonces, no es esa la respuesta correcta. Walking home. Le gusta caminar hacia su casa. Aquí dice, I do not like walking home. Ok. Entonces, la única respuesta que me queda es que a ella le gustan los libros. Vamos a pasar al número 3. What do I eat for dinner? Que es como de cena, no de almuerzo. Vamos a ver. Me lee la pregunta y me dice la respuesta. So, the question and the answer, please, Blanca. Dice, what do I eat for dinner? La, sería la G, top. Soup. Soup. Ok. And that is correct, Blanca. Thank you very much. Eso es correcto. Así que los demás, si tienen ahí soup, marquen la correcta. Si no, cámbienla. Porque ella aquí arriba lo dice. The soup is hot. Y dice, my mother cooks soup for dinner. Entonces, dinner es la palabra clave que me dice. Esa hora del día. Ella come. Soup. O, más soup. Sería mejor, ¿verdad? Ok. So, vamos a la last question. Última pregunta. Ok. Y la va a leer. A ver. Vamos a ver. Bueno, se me han conectado. Bueno, vamos a ver por qué. Ok. Léala, please, 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 Hugo. Number four. Hugo, el micrófono. Espéreme ahí. Activa el micrófono para que le pueda oír. Ahí estamos. ¿Qué no le gusta? ¿Qué no le gusta? Playing. ¿Playing? ¿La letter A? Vamos a ir arriba para leer y me dicen si tienen la misma respuesta. Escuchemos aquí arriba. Dicen. Going to bed. ¿Cómo me dice, Maybelline? Going to bed. Going to bed. Ok. Thank you very much. Vamos a leerlo aquí. Y dice. Then. Miren. Then I go to bed. Después voy a la cama. Then I go to bed. I do not. O sea, no. I do not like to go to bed. Creo que esto hubiera sido más fácil si ustedes hubieran tenido el texto en sus manos. Ok. Entiendo que sea un poco difícil en sí que estarlo viendo. Así que vamos al siguiente ejercicio. Vamos a hacer eso. Vamos a leer unos. Para cuando estamos leyendo. Dice. Reading for detail. Number one. Read the text and look up for those words you don't know. Primero que nada, vamos a buscar las palabras que no conocemos. The words you don't know. Next one. It says. Read every detail. Cada detalle. Understanding what you're reading. Cada detalle entendiendo que están leyendo. Porque si no entienden que están leyendo, pues básicamente no nos van a poder contestar ninguna pregunta. ¿Verdad? Entonces, estos serían unos tips. Vamos a hacer una lectura. Si no, al final. Está algo preparada. Esto lo vamos a hacer en grupos. Así que, bueno, quiero pasar primero aquí a un tema antes de llegar a eso. Vamos a hablar, les dije al inicio de la clase. Piensen en algo que no les gusta hacer. Una actividad que no les gusta para nada y que la tienen que hacer, o sea, a fuerza. Entonces, yo les dije que, for example, for me, it was wake up early. ¿Ok? Levantarme temprano. Ok. Entonces, yo voy a ir nombrando unas actividades que están aquí abajo y vamos a poner actividades de ustedes también. The first thing is, I don't like to wake up early. A mí no me gusta levantarme temprano. I don't, y ustedes me dicen así de la misma manera, I don't like to wake up early. Entonces, vamos a ver. Si su actividad no saben cómo se dice en English, me preguntan, yo le digo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. Let's begin with Neto. Neto, piensa en una actividad que no le gusta hacer y dígamela, ya sea en español o en inglés. Ok, teachers. And I don't like planchar. To iron. I don't like to iron. The same. Maybelline, ¿tampoco? No, es lo mismo. Oro, planchar. Ok, entonces, planchar se dice iron. Se escribe irón, irón, pero se pronuncia iron. Y es la misma palabra para planchar. Como verbo es planchar, como palabra es plancha. So, I don't like to iron. Very good. Vamos a ver, Blanca, what you don't like? What don't you like? Sí, es que yo no sé cómo se dice el teacher, que a mí no me gusta lavar trastes. Ok. I don't like to wash the dishes. I don't... ¿Me lo podrías repetir? I don't like to wash the dishes. To wash the dishes? Uh-huh. Ok. ¿Puede decirla, completa? I... Don't... I don't... Like... Like... To wash the dishes. To wash the dishes. I don't like to wash... To wash... To wash... To wash... To wash the dishes. Thank you very much, Blanca. Neto, me levantó la mano. Dígame. Consulta, teacher. Cuando me decía planchar, me decía iron, ¿verdad? Yes. Es así como se escribe como Iron Man. Sí, exactamente. Hombre de metal. También se dice el estilo metal. Ah, ok. Ok. Thank you, teacher. Buena. Esa es buena, miren, Neto. Usted relacione ya cuando diga como si se planchar a Iron Man, diga. O sea, ahí relacione el conocimiento y ya se acuerda. Ok. Very good, Neto. No, ya no se me va a olvidar porque no me gusta. Vale. Entonces no se le va a olvidar. Iron. Very good. Ok. So, vamos ahora con Hugo. Hugo, what don't you like? What you don't like? Tell me what you don't like. Uy, se nos trabó la cámara, Hugo, ahí. No sé si se lee el internet. Ok. Ok. I don't, I don't like to wake up early. You wake up early? No le gusta esperársela temprano. Ok, very good. Ahora vamos con Wilfredo. Wilfredo, tell me what you don't like. I don't like to repair a motorcycle. To repair the motorcycle? ¿No le gusta reparar la motocicleta? No? No. Ok. Don't lie. Don't lie. Ok, very good, Wilfredo. Y Maybelline me dijo que también lo de Neto. Ok. You don't like to Iron. ¿O tiene otra? Ah, otra. I don't like and I hate, I hate to watch the dog and leave the book. Dígamelo de nuevo, Maybelline, que no le escuché lo último. Leaf, dog, poop. O picar, dog, poop. No, no le entiendo. Levantar el food poodle. Oh, pig, dog, poop. Ok, 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 Maybelline. Yo lo encontré como leaf, dog, poop. Leaf, leaf, dog, poop. Eso es correcto también. Thank you, Maybelline. And yes, yes, para mí también eso sería, gracias a Dios yo vivo en un lugar bien amplio y mi perro hace donde yo no lo veo. So that's good. Pero mi catos a veces sí, cuando los estoy entrenando. Ok, thank you very much. Comparto ahí con Blanca the same, I don't like to watch the dishes. I hate to watch the dishes. It's, I don't know, prefiero hacer limpieza en toda la casa. But I don't like to watch the dishes. So, very good, no one told me you don't like to clean the house. You don't hate to clean the house. Entonces, nadie odia limpiar la casa. That's very good. We'll take it. Tenemos aquí la primera actividad. Esta actividad está en la platform. Si ustedes ya hicieron la platform, saben cómo se llama esta activity. ¿Cómo se llama esta activity? ¿Alguien sabe? Tomo eso como un no, Blanca. ¿Y en qué lesson está? Porque ahorita voy a empezar. Quiero ver. Ya pasé de ahí, pero no me acuerdo. No, no está aquí. Esta es la lectura. Es la primera de las cuatro. Ah, pues sí, no he llegado porque empecé en la cuatro. Pero, Blanca, usted ya me realizó el midterm. Sí. Ah, ok. Thank you very much. Los demás, lo mismo. Tienen que realizar ese midterm y todos los knowledge check que hay en la platform. Porque si no... Es que están del cuatro. ¿Cómo? ¿Maybelline? Hay que iniciar el cuatro también, ¿no? Oh, ok. Ok. Entonces, cuando lleguen ahí, van a ver este vocabulario. Pero se lo puedo dar. Yo siempre. Esta actividad se llama do laundry. Ok. Lavar. Do the laundry. Hacer el lavado. Hacer la lavada. So, if you don't like it, ok. Ahí dice en el... En la actividad que ustedes van a ver que lo tienen que escribir así. I have to do laundry. Ok. Tengo que hacer la lavada. Tengo que poner every... I don't know. Saturday. Todos los días de semana siempre van con mayúsculas. Siempre. I have to do laundry every Saturday. Pongo un punto. So, I hate it. No me gusta. I have to do laundry every Saturday. I hate it. En mi caso, I don't hate it. Porque lo hago con la lavadora y no me molesta. Pero si fuera la antigua, cuando iba a la escuela, tenía que lavar los uniformes a mano, by hand. Y ahí sí me molestaba. So, I don't know if you hate to do laundry. ¿Alguien aquí hate to do laundry? No one hates to do laundry. Teacher, ¿y qué quiere decir? I have lo último. Después de Saturday. Oh, aquí. I hate it. Lo odio. O sea, lo detesto. Ok. I hate it. Ahí van a ver ese vocabulario. I have to do laundry every Saturday. I hate it. Vayan viendo esta... I hate when I have to wash my white clothes. You hate when you have to wash your clothes? Usted es... White clothes. Ok. ¿Sí le molesta cuando tiene que lavar la ropa, Maybelline? Pero blanca. White. White clothes. Ok. Thank you very much, Maybelline. White clothes. Usted habla bien el inglés. No se preocupe, Maybelline. Lo que pasa es que el audio sí me llega un poquito como distorsionado y por eso es que no le termino de entender. Pero no es porque no lo habla bien. Ok. So, vamos a ver aquí. Ok. I have to do laundry every Saturday. I hate it. Vean esta fórmula de la oración como lo he puesto. Primero digo qué es lo que tengo que hacer, cuándo lo tengo que hacer y si me gusta o no me gusta. O sea, si no le molesta hacerlo, o sea, le gusta, por ejemplo, en lugar de I hate it, escribir I like it. Ok. Pero como ahorita vamos a hablar de actividades que no le gustan, vayan pensando cómo me van a hacer esa oración con la información que ustedes me dieron. O sea, es algo que tienen que hacer y no le gusta. Ok. So, si Neto, por ejemplo, tiene que planchar cada, yo que sé, cada domingo en la noche, él me diría, I have to iron every Sunday night. Ok. I hate it. Tengo que planchar todos los domingos en la noche y lo odio. So, vamos con la siguiente activity que tenemos aquí. Y esta me la dijo Hugo. Hugo, ¿cómo era esta actividad, Hugo? Hugo, I don't like to wake up early. Wake up early. Very good. Entonces, pongámosle aquí en esto. I have to wake up early. Oops, oops, oops. ¿Cómo lo puso mal? Ok. I have to wake up early. Pongámosle aquí cada, I have to wake up early every Monday. Que los lunes estuviéramos que levantar temprano. I have to wake up early every Monday. I hate it. Every day. Oh, every day. Yes. Podría ser every day. Ok. Every day. I hate it. No odio levantarme temprano. Ok. Yo, gracias a Dios, trabajo en las noches y en las tardes, así que no tengo que levantarme temprano. Hubo un tiempo que yo, I used to work with INSAFORP, trabajaba con INSAFORP antes, pero en el programa de inglés para el trabajo. So, I had this class very early in the morning. Tenía esta clase bien tempranita en la mañana. It was from 6 a.m. to 8 a.m. De 6 de la mañana a 8 de la mañana. Y tenía que, pues, levantarme súper temprano para arreglarme e irme al lugar, ¿verdad? So, it was, it was a lot of work. Fue mucho trabajo. I didn't like it. I hate it. Como dice acá. Ok. So, ¿qué creen que serían estas actividades? La van a encontrar ahí en el vocabulario. Pero, ¿cómo sería? En español. Aunque me la digan en español, yo solo la digo en inglés. Una reunión. Ok. Ok. Una reunión. Meeting. Ok. Meeting. Yes. I have to go to a meeting every, every Wednesday. Ok. Tengo que ir a una reunión todos los, every Wednesday afternoon. Todos los fríos en la tarde. I hate it. Yo odio. I don't like it. I hate it. So, vayan viendo las estructuras porque ya me van a decir ustedes. I have to go to a meeting every Wednesday afternoon. I hate it. Lo odio. So, ahora, lo que ustedes me van a hacer es ponerme aquí. ¿Qué hacen? I have to. ¿Cuándo lo hacen? Ok. O sea, Sunday. Si es everyday. Si es. Every afternoon. La tarde. Ok. Y luego me ponen I hate it. No me gusta. Lo hablan. Así que quiero que pensen las mismas actividades que me dijeron. Ok. The same activities plus a new one. Más una nueva. Ok. Vamos a pensar en las mismas actividades más una nueva actividad. Que la tengo que hacer. ¿Cuándo la tengo que hacer? Y que no me gusta. ¿Verdad? Hacemos ahí el énfasis I hate it. I don't like it. So, vamos a trabajar esto en grupos. Así que voy a movernos. Ay, qué poquitos estamos. Bueno, mi amor. Ojalá de se nos une más mañana. Ok. So, veamos aquí. Tenemos. Va a quedar un grupo de dos. Y uno de tres. Así que yo los voy a elegir. Vamos a hacer two groups. Entonces, vamos a ver aquí. Ok. Vamos a trabajar ahí a las breakout rooms. Vamos a hacer lo mismo que estábamos haciendo aquí. Se lo van a decir a su compañero. Vayan a las breakout rooms. Vamos a las breakout rooms. Ahí Neto, Maybelline. Sabemos lo que vamos a hacer, ¿verdad? Dos. Dos. Blanca. Quiere dos oraciones, ¿verdad? Que digan lo que yo hago. ¿Cuándo lo hago? Y que no me gusta hacerlo. Exactamente. Y se la va a decir a su compañero. Y Neto le va a decir lo mismo a usted. Dice cómo era lavar traste. Wash the dishes. Espérame, quiero ver si se lo puedo poner aquí en el chat. Se lo voy a escribir aquí en el chat. Espérame. Ahí está. ¿Se lo en el chat? Yes. Sería, I have to wash the dishes. I have to wash the dishes. Every day. Puede ser. Repíteme porque no escuché lo último. I have to wash the dishes every day tonight. Entonces mejor diga every night. Every night. Y lo último, ¿qué va? I hate it. I hate it. I hate it. Ok. Entonces sería, I shout to wash the dishes every night. I hate it. I hate it. Yes. Y así eran los demás también. Ok, ya regreso. Ok, ¿cómo estamos trabajando aquí? Hola. Hola. Hola, hola. Estamos trabajando. ¿O tienen preguntas de lo que van a hacer? ¿Cómo dijo teacher que era, que teníamos que hacer las preguntas de lo que nos gusta y lo que no nos gusta hacer? No, solo oraciones. Solo me van a hacer una, miren, la voy a poner aquí en el chat, vean el chat, les voy a escribir lo que tienen que hacer. Me van a decir, I have to, y donde están los tres puntos me dicen la actividad, como I have to wake up early, la que me daba Hugo, por ejemplo. So, for example, I have to wake up early, y le ponemos el tiempo en que lo hacemos, every day, I have to wake up early, every day, y luego me ponen I hate it. Ok, le van a decir a su compañero, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Cuándo lo hacen y que no le gusta? I hate it. Puedo ponerles un ejemplo. I have to wash the dishes every, no, espérenme. Aquí no sería en mi caso, esto es mi casa, esto es real para mí, ¿verdad? Entonces dice, I have to wash the dishes from Monday to Wednesday, I hate it. Esta es una oración mía, real, ¿verdad? I have to wash the dishes from Monday to Wednesday, tengo que lavar los platos de lunes a viernes, I hate it. O sea, lo odio, no me gusta. Ok, es lo mismo que tienen que hacer ustedes, ¿me comprenden? Ok, entonces, básicamente no tienen que hacer la oración, solo platicarlo entre ustedes dos, ¿ok? Ok. Ok, ya vuelvo aquí. Ah, ya llegó la tícher, ¿qué pasó? ¿Cómo sería decir, este, que me tengo que, cuando no cae el agua, me tengo que bañar con el agua el barril? Ay, está helada. Con agua helada, se tiene que bañar. Ok, vamos a ponerle aquí, me tengo que bañar con agua. Ajá, cuando no cae el agua, hay que bañarse. Ok, bien, very good. Vamos a poner, I have to take a cold shower, me tengo que tomar una ducha bien helada. I have to take a cold shower, when there's no water, ok, cuando no hay agua, when there's no water. I hate it. Me va a ver, ahí en el chat, mírenlo en el chat. Pero, I have to take a cold shower, I have to take a cold shower, when there's no water, I hate it. Está difícil. Ok, ¿a dónde vive usted Neto? Aquí se empieza Salvador. Ah, ok. Sí, como es un apartamento, a veces no sube el agua, y si no agarro agua, me toca con agua helada. Uy, sí, sí es cierto. Y he escuchado que en San Salvador se va el agua seguido, ¿verdad? Bastante. Sí, seguido, bastante. Lo que hago es que es mejor caliente el agüita. La ventaja de Oriente es que, sí, no, casi, casi no se ve el agua, casi nunca. Muy raro. Ok, pero bueno, siempre hay que bañarse con agua helada, ya me ha tocado a mí también. Eso sí, eso es bueno para los huesos, dice. Dicen que, pero para la piel no. Porque yo siento bien helado. It's really cold. Ok, sigan platicando de eso, voy a unirme a la siguiente. Sigan ahí. Ajá, lo odies a hacer. ¿Cómo vamos? Bien. Muy bien, ok. Quiero escucharlos, I want to listen. Díganme alguna, pues. Quiero escucharlos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? I have to go early every day. I hate. I hate it. I hate it. I hate it. Very good. Wilfredo, dígame una. ¿Va a reuniones los miércoles? Sí. Ok. Very good. So, vamos aquí. No, no, no. Hello, hello. Bueno, ¿qué pasó? Neto se me quedó. Ay, ahí está Neto. Y Maybelline se me fue cuando fuimos a los breakout rooms. Bueno. Ok. So, ojalá mañana se conecte más gente. Ok, vamos a ver. So, díganme una oración de las que le dijeron a sus compañeros, de las que estuvieron armando, para que todos las escuchen. So, vamos a empezar aquí con Hugo. Ok. I have to go exercise. ¿Me lo puede repetir, Hugo, que se trabó un poquito el internet? I have to go exercise Saturday. Ok, every Saturday. I hate it. I hate it. I hate it. I hate it. Very good. Thank you, Hugo. Wilfredo. I have to go... I hope... I have to go to the meeting. Uh-huh. Wednesday. Every Wednesday? I hate it. I hate it. Hate it. Ok. Very good. Blanca. I have to take a shower when there's no water, I hate it. I hate it. Hate it. Hate it. Ok. Yes. Neto. Don't teach you the microphone. Okay. I have to light, iron, Sunday at night. Okay. I have to iron Sunday at night. I hate it. See, I hate it. Ok. Very good. Bye. Vamos a trabajar. Los que no han hecho el midterm, háganlo. Porque ya vamos a la sección four y no pueden pasar así sin hacer el midterm porque es necesario. Ok. Es necesario. Trabajemos en eso y nos vemos mañana. Espero que sea más gente la que se nos ve una mañana. Ojalá. Si tienen ahí compañeros que tienen en el chat, díganle, hey, unite las clases. Ok. 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 Bye bye. Have a good night, everybody. Bye bye. Bye bye, teacher. Bye bye. Bye. Bye.